bien, bien, buen animal, buen animal viene ahí, buen animal buen animal, creo que es robalo lo sacamos un poquito viene peleando, buen animal, lo va a sacar por acá es grandecito es grandecito, lo va a sacar por acá buen animal si no es voladora, grande es un robalo vamos a ver lo traemos hoy día 6, 7 ya 7 de enero está peleando es un animal grande, creo que es un parvo, es grandísimo deja lo que se canse no le voy a hacer fuerza porque es grande es grande parece parvo a ver que salga lo que es grande, deja lo que jale deja lo que jale, deja lo que corra deja lo que corra, deja que se lleve la piola vamos a disfrutar esa pelea porque si estamos grabando que no se me vaya al piedrero ven, ven papito, ven ven papá ven papá es un buen animal buen papá, ven ven papá, ven cánsate, cánsate pues no te le vas a ir que eres grande ay diosito, que será se me quiere ir al piedrero trata de aguantarlo se me quiere ir al piedrero se me quiere meter en la piedra se me mete en la piedra me jodos se me quiere ir al piedrero se me quiere ir al piedrero se me mete en la piedra me friego ahí va a correr ahí va a correr no te puedes aflojar qué sacarlo qué linda pelea dios es un tuco de robalo gran robalo gran robalo es ya lo vieron es un robalo tuco ya va a salir ya va a salir ahí ahí lo saco ahí lo saco ahí salió ahí salió es que me te le da mal un tuco de animal diosito un tuco de animal tuco de robalo tuco de robalo tuco de robalo hoy día 7 de enero 2021 con un rapala con un rapala poseidón gracias a dios gracias señor jehová gracias al señor jehová qué linda alegría 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 Gracias.